Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque ¿Quiénes fueron San Cosme y San Damián? ¿Y por qué son considerados patronos de los médicos? Los santos Cosme y Damián, recordados cada 26 de septiembre Médicos de profesión nacieron en Arabia en el siglo III Se cree que eran hermanos gemelos Y tanto ellos como sus otros tres hermanos Perdieron a su padre cuando eran pequeños Su madre, una mujer de grandes virtudes cristianas Los educó en la fe cristiana Nos cuenta la tradición que ambos aprendieron medicina en Siria Y que ejercieron esta noble profesión en Egea Hoy, Allás, Cilicia Allí aplicaron sus conocimientos médicos Tanto a personas como animales Y con gran pericia curaban las enfermedades Muchas veces cuando todo le fallaba Su fe en Dios y sus virtudes cristianas Demostradas en su actuar médico Les ayudaba a continuar en su deber Esta forma de actuar atrajo a muchas personas deseosas de curarse Fuesen estas cristianas o no De hecho, muchos de sus pacientes no creyeron Se convirtieron a la fe cristiana después de su curación Los hermanos vivieron en tiempos del emperador dioclesiano Uno de los mayores perseguidores que ha conocido la historia del cristianismo En esta época, Lisias, el gobernador de Egea Estaba bajo órdenes estrictas de dioclesiano De neutralizar a los cristianos Por ello, siguiendo el edicto en contra de los cristianos Decretado por dioclesiano Lisias le dio la opción de negar su fe O de morir Los hermanos fueron sometidos A toda clase de torturas Físicas y morales Fallecieron por decapitación Posteriormente, a lo largo de los siglos Se les ha dedicado numerosas iglesias en el mundo Y se crearon cofradías para recordar Sus buenas obras Y pedir su intercesión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.